Noticias al desnudo, wow, realmente es increíble, ¿verdad? Así como lo oyen, realmente esto es un programa muy cierto. Antes de comenzar con este video, te recomiendo que revises nuestro canal de YouTube donde encontrarás dos videos referidos a este mismo tema que llevan teniendo muchas reproducciones y les invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos próximos que vamos a subir. Para saber de qué se trata este tema, vamos a la página principal como www.playsex.mx Noticias al desnudo trata de un programa de televisión digital en la que las reporteras usan prendas bastante diminutas. Por cierto, muy diferente a Desnudando la Noticia, que sí se desnudaban, se quitaban las prendas, todas las prendas y se quedaban desnudas. Muy por lo contrario con este programa que no se quitan la ropa, simplemente usan prendas bastantes diminutas. El objetivo, por cierto, de este programa es mostrar noticias que van pasando en el mundo de una forma que te vas a entretener mirando a las chicas super guapas de este programa. Yo sé que este video te dejó sorprendido, así que si no sabías, si no estabas enterado de este programa de forma digital que existiera, pues estás realmente equivocado, pues realmente existe. Así que con este video te he sorprendido, yo sé que sí, así que ya sabes, esta noticia es real. Así que no te olvides de suscribirte a este canal como JomarTV, no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos que vamos a estar subiendo a este canal. Así que nos vemos en un próximo video, bye bye.